bienvenidos buenas tardes buenos días buenas noches sea de donde sea donde venís tenemos otra ronda de series lex donde gente del ecosistema de salesforce nos enseñamos uno a otros cosas invenciones y cosas interesantes challenges funcionalidades que vamos encontrando y lo generamos en el youtube en español hoy tenemos otra vez a sergio con nosotros muchísimas gracias por venir esta sesión tiene mucho interés sobre todo para llegar a una cosa práctica de devops porque hemos atacado el concepto varias veces teóricamente pero hay muchas ganas de ver tangiblemente cómo podemos hacer aunque sea un pipeline bastante básico que nos ayude a desarrollar de manera más más fluida y más segura en producción yo soy Inés García soy un agile coach un salesforce mvp y me apunto en bombardeo y hoy soy vuestra host así que sergio todo tuyo hola qué tal a todos ok vamos vamos a ver un poco de teoría vamos a repasar un poco de lo que hemos visto algo de teoría rápido cinco minutos y el resto de la sesión si quiero que sea mucho más práctica que que sólo hablar de con la ppt ok cualquier duda que tengan me levanta la mano y lo vamos viendo lo vamos viendo ok debops concepto básico ahora debops es la combinación de filosofías de cultura práctica y herramientas que incrementan en la organización la capacidad de aplicar de aplicar aplicaciones valga la redundancia que significa esto es el conjunto de buenas prácticas el conjunto de cultura que estamos promoviendo con metodologías con herramientas las cuales nos ayuden a automatizar procesos es ese conjunto de todo esto que se considera debops ok no sólo es el despliegue como se conoce normalmente sino que también es una parte debops y aquí hay muchas digamos cosas que podemos y que son importantes revisar ok no nos vamos a meter mucho a todo el concepto debops hoy nos vamos a centrar en la parte técnica nos vamos a centrar en despliegues ok vamos a pasar un poco de esto ok igual la presentación se las compartiré al final de la sesión para que la puedan ver con detalle o sea que no no quiero ahí un poco cómo cómo ha pasado Salesforce en los años yo empecé a trabajar con Salesforce no sé hace 14 años más o menos y Salesforce ha pasado en mi concepto por tres grandes revoluciones de la parte de despliegues la primera generación que tuvimos nosotros hace cuando yo empecé con Salesforce muchos de veníamos de Oracle veníamos de ese mundo verdad y veníamos muy pegados a tecnologías que venían de son veníamos muy pegados a Java muy pegados a esos a esos mundos verdad y más tradicionales de software que en ese momento era el era la punta verdad y la primera generación que nosotros tuvimos fue no sé si se acuerdan o de alguno de ustedes conoció esta primera generación de herramientas con las que trabajamos que era con Eclipse que es un IDE que sirve para para todo lo que es el desarrollo de Java un plugin que tú bajabas trabajamos con este famoso plugin de force.com que teníamos hace muchísimos años y trabajamos con Apache para poder hacer despliegues en Salesforce y era realmente tortuoso no les voy a mentir era muy 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 tortuoso el trabajo porque habían el metadata API el tooling API no existía no existían todas estas herramientas que tenemos ahora y la mitad de las cosas lo que era desarrollo de Apex Visual Force de botones javascript algunas cosas de de custom cuando yo empecé a ver el metadata API me acuerdo eran eran tres o cuatro tipos de metadata los que teníamos en ese momento disponibles en el plugin y fue creciendo a través de las diferentes SAP de metadata ¿verdad? y era la mitad tenías que hacerlo por estas herramientas de primera generación y la otra mitad lo hacías en cambios manuales y vas anotando en un Excel que era lo que estabas haciendo en el entorno de pruebas y después te pasabas dos noches tratando de replicar esos mismos cambios después de que tenías la aceptación del usuario replicarlos en producción y eso era como empezó los despliegues en Salesforce hace muchos muchos años hasta más de 12 después esto cambió a y apareció el famoso y que a todos nos gustó y creo que algunos todavía lo utilizamos empezar a utilizar Chainsets que es esta maravilla que se inventó Salesforce al ver que era un dolor y que era algo muy difícil pero muy 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 difícil mantener mantener esta parte viva entonces dijo hey vamos a vamos a crear una herramienta que sea point and click ya saben con siempre con la filosofía de no code ¿verdad? que teníamos en que se tenía por Salesforce en ese momento se dijo ok vamos a crear esta herramienta que va a ser Chainsets y los cuales vas a crear pequeños paquetes de Chainsets que iremos promoviendo entre diferentes entornos en el cual generarás Chainsets conectarás ORGs y empezarás a promover esos Chainsets entre las diferentes ORGs ¿Cuál era el problema de Chainsets? y que fue algo muy muy duro era que cuando querías cambiar algo aquí en UAT esto se complicaba mucho y empezaron a aparecer ya con la evolución desde el API 32, 33 más o menos de Salesforce que empezó a tener la metadata API mucha 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 fuerza empezó a aparecer Jenkins en el panorama y empezar a automatizar rutinas esto lo superamos, lo superamos hace 6, 7 años empezamos a entrar a la tercera generación de DevOps en la cual empiezan a aparecer herramientas empieza a aparecer DX sobre el mapa, empieza a aparecer herramientas tipo Circles IA, Travis, empieza a aparecer Visual Studio Code que era lo que salíamos de Sublime, empieza a aparecer y se empieza a utilizar mucho más en Salesforce el uso de GitHub, Git Labs y herramientas en la cual podamos tener este versionamiento ¿Verdad? del código y de la metadata que nosotros estamos promoviendo a través de nuestros entornos y empieza a aparecer una pequeña palabrita que se llama Scratch Shorts la cual vamos a ir en los próximos minutos tocando cómo funciona y cuál es la forma o el modelo que estamos proponiendo o que se está empezando a utilizar mucho más en varios de nuestros clientes y en varios de los proyectos en los cuales estamos participando, que se empieza a utilizar mucho más este modelo de Scratch Shorts Unlocked Package, Source Package y empieza a promoverse esta cultura ¿Verdad? de cambiar este modelo tradicional que teníamos ¿Verdad? de despliegues el cual hacíamos y teníamos por aquí en la parte de desarrollo teníamos muchísimas, muchísimas sandbox que era un dolor mantenerlas actualizadas creo que los que hemos participado en proyectos muy, muy grandes lo sabemos ¿Verdad? se crean 30, 40, 50 developers hasta he llegado a proyectos en los cuales hasta hace muchos, muchos, muchos años en los cuales tuvimos que pedir incremento de developers porque no llegábamos con todas las que teníamos ¿Verdad? y empezamos a crecer en esta parte aquí y tenerlas actualizadas este montón de sandbox realmente es muy difícil después, estos sandbox empezar a crear estos paquetes XML para empezar a promoverlos a través de un entorno de integración después empezar a moverlos a través de entornos de testing UAT y aceptación de usuarios para empezar a moverlos a fulls a algún staging que tuviéramos y a producción era lo era digamos el salto natural que existía de esta primera generación ¿Ok? Esto es un modelo que ha servido es un modelo en el cual nos ha permitido crecer muchísimo como comunidad ha permitido que aparecieran herramientas muy, muy útiles tipo Copado Gear Set hay herramientas de última generación que se están utilizando mucho por la comunidad de open source tipo Circles IA se está Autorabbit Flossum por ejemplo que nuestro amigo David me la enseñó y hemos estado revisándola y lleva algún tiempo utilizándola y por ejemplo da muy buenas reflexiones de ellos y hemos hemos hecho muchas cosas con ellos y funcionan de maravilla pero a veces nos encontramos en entornos mucho más complejos en los cuales necesitamos o nuestros Pile Bind necesitamos ajustarlos a nuestra a nuestra casa a nuestra forma de hacer con las herramientas que tenemos internas ¿Verdad? y necesitamos que estas herramientas que son un poco más cerradas y que son herramientas de productos extenderlas entonces aquí empiezan a aparecer dentro del mapa herramientas tipo GitHub ¿Verdad? o GitLab los cuales a través de su modelo de 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 actions ¿Verdad? te permiten customizar de una forma fácil y centralizada todas estas todas estas pipelines que tenemos el día de hoy nos vamos a centrar en este en este esquema en el cual vamos a hablar un poco de un local package vamos a hablarlo muy por arriba ya que tenemos poco tiempo ¿Verdad? el modelo es este modelo que teníamos antes de developers lo vamos a cambiar por por scratch ¿Ok? ¿Qué es scratch? scratch son orejes que Salesforce crea al vuelo los cuales tienen una vida ¿Ok? en la cual tú desde el momento que la crees le puedes decir la vida de este scratch va a ser siete nueve diez días veintiún días hasta un límite ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permite eso? que lo que estemos desarrollando cambie esa esa versión de la verdad cambie de lo que es que sea centrada en una ORG a centrarse sobre lo que es el repositorio de Git ¿Ok? y nosotros independientemente de la ORG donde despleguemos ¿Verdad? nuestro repositorio sea sea Git o sea cualquier otro ¿Verdad? y podamos podamos hacer despliegues a estas ORGs ¿Verdad? que son desechables y que siempre se mantienen de acuerdo a un package que tengamos nosotros configurado toda la parte de testing si está todavía en este modelo creo que todavía es saludable todavía hablar de sandbox ¿Verdad? tanto Fools o sandbox partial ¿Verdad? que podamos hacer toda esta parte depende del proyecto y del licenciamiento que tengamos y los ambientes de producción ¿En qué se basa el local package? es nuestras funcionalidades ajustarlas a nuestra metodología y por ejemplo nosotros podemos tener diferentes grupos dentro de nuestra organización que van haciendo diferentes funcionalidades dentro de de cada uno de los diferentes departamentos que nosotros tengamos dentro de nuestra organización en el cual tengamos un departamento el cual se encarga de sales en este ejercicio y ejemplo que terminamos hoy tenemos un departamento que se encarga de service un departamento que se encarga de la parte core de todo el sistema ¿Ok? en la cual nosotros este modelo de local package lo que nos permite ¿Verdad? es separar dentro de nuestro repositorio cada uno de estos paquetes y que cada uno lo podamos tener nosotros con nuestro ciclo de vida diferente y que sea las herramientas que tenemos en este caso vamos a ver hoy GitHub ¿Verdad? pero puede ser cualquier otra la que se encargue de gestionar toda la parte de mantener nomenclaturas toda la parte de análisis de código estático toda la parte de análisis de código dinámico pruebas de regresión que se encargue también de gestionar toda la parte de despliegue a los diferentes entornos creación de scratch manejo de organizaciones creación de datos ¿Verdad? creación de scripts que nosotros queramos de activación de permission sets por ejemplo cuando se crea un nuevo entorno y que cada uno de estos pequeños entornos que nosotros vayamos creando aquí de scratch vayan alineando a nuestras metodologías de user histories que nosotros tengamos ok hablé mucho y creo que se nos va comiendo el tiempo entonces vamos a un ejemplo ok hoy vamos a utilizar dos herramientas que son cada vez más comunes en el entorno de la comunidad ok que vamos a utilizar el Visual Studio Code que creo que ya lo hemos visto muchísimo en muchísimas sesiones ok y vamos a utilizar una herramienta que a mí me encanta y la utilizo muchísimo desde hace mucho tiempo el GitHub Desktop que es el GitHub Desktop es una herramienta que te permite manejar de una forma point and click ¿verdad? tus repositorios con Git y que toda esa tarea que era muy manual que era muy difícil antes de que tenías que saberte 40 comandos de Git para hacer push para hacer commits para hacer rebase para hacer merge request lo dejamos en que sea en que sea una herramienta que te maneja esta parte esto podemos utilizar muchísimas hay muchísimas herramientas en el mercado que podemos utilizar ok en el ejercicio de hoy vamos a vamos a hablar tenemos un tenemos un pequeño una pequeña user history ¿verdad? este es el caso de uso que vamos a ver esta pequeña user history lo que lo que nos está dando esta pequeña user history es un pequeño feature de crear un objeto en Git un pequeño campo en Git ok ah perfecto este pequeño campo en Git lo que lo que vamos a hacer ¿verdad? y de eso va la historia de usuario entonces lo que nosotros hacemos primero ¿verdad? nos 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 localizamos en el ambiente donde vamos a trabajar ok en el GitHub desktop nosotros desde aquí podemos tener los diferentes branch ¿qué es un branch? es en este caso vamos a crear un branch donde vamos a guardar este fissure ok vamos a crear uno vamos a hacer una nomenclatura le ponemos el Jira que esto lo podemos automatizar para que automáticamente también GitHub lo pueda crear ¿verdad? por cada Jira que nosotros sabramos que te cree un branch de fissure ¿verdad? creamos este nuevo branch lo vamos a crear desde main para este caso que tenemos voy aquí y tenemos nuestro pequeño branch ah perfecto ¿cómo empezamos a trabajar? muy fácil abrimos Open Studio Code que es algo muy sencillo y ya nos abre dentro del contexto del del branch que nos ha creado nuestro nuestro propio GitHub en esta parte ok en este caso lo que yo he creado o lo que me estoy apoyando es sobre una funcionalidad que se llama GitHub Options lo que te permite es automatizar ciertos procesos ¿verdad? que tú tengas por ejemplo en este caso yo tengo dos jobs que estoy trabajando uno que es que me va a hacer todo el formateo a través de una herramienta que se llama Pritter no sé si alguno la había utilizado que es y puedes ponerle reglas que es ¿cómo quiero que se formatee mi código? quiero que se formatee de tal forma entonces tanto el GitHub Actions se encarga de formatearme todo el código toda la metadata de una forma como eso nos permite tener estandarizado de inicio a final todo el despliegue ok después nos dice hey ok el siguiente es vamos a crear paquete vamos a crear el paquete esto igual lo compartimos dentro del PPTT es un open source que viene de una librería de Salesforce que utiliza Salesforce Labs no sé si alguno de ustedes ha utilizado paquetes de ellos me imagino que sí la mayoría hemos utilizado siempre paquetes de Salesforce Labs y este paquete que tienen es parte de la metodología que ellos utilizan para despliegues sobre GitHub Actions en todos sus paquetes open source y lo que te hace es eso te autentica sobre una organización sobre tu web hub te hace automáticamente todo el paquete y te lo pruebas sobre un scratch que sea algo viable después te hace la limpieza para que no te quede información sobre GitHub te crea el paquete automáticamente espera que el paquete haga toda la replicación sobre los servidores de Salesforce ok instala el paquete en la ORG que tenemos ok y actualiza el Redmi con la documentación que nosotros hemos puesto de sobre lo que hemos hecho los cambios dentro de nuestra rama feature vamos a acelerar un poquito el paso vamos a abrir nuestra ORG desde ya saben que este botoncito eso es lo que nos permite vamos a ver si hay un pequeño errorcito por acá si no lo vamos a hacer de forma manual es una developer edition vamos a autorizar rápidamente por mientras autorizamos esto vamos a verlo 74 1 5 4 vamos a crear un campo muy rápido ok sin complicarnos mucho sobre el objeto leads vamos a ir vamos a crear un campo un campo texto no nos vamos a poner mucho a esta parte porque creo que todos lo hemos hecho muchas veces por ejemplo 255 como saben vamos a ponerlo disponible para todo mundo visible para todo mundo next salvar y este cambio como lo traemos a través de nuestro sfdx que ya saben que vamos a autorizar hub muy rápido vamos a la parte de custom objects algo algo que sucedía mucho antes antes separábamos mucho los perfiles o las labores que teníamos entre alguien de análisis alguien funcional alguien administrador y un developer pero realmente todas estas herramientas que están saliendo con Salesforce lo que nos permite es hey antes yo tenía que saber millones de líneas de comandos para poder utilizar herramientas de automatización ahora es un simple también como puede ser un sensor es me traigo la información de elite y muy fácilmente me traigo toda la información a mi rama perdón a mi local verdad y esto puedo subirle a mi repositorio cambio en elite no me voy a detener a hacer mucho aquí y esto automáticamente ya lo tengo en mi github que era algo que muchas personas lo miran como algo complicado o algo difícil de hacer ahora si te fijas esto automáticamente ya lo tenemos sincronizados con nuestros entornos en menos de 5 minutos hemos un cambio que hemos hecho en producción perdón que hemos hecho en nuestra Scashore lo hemos replicado automáticamente verdad sobre nuestro github ok digamos este feature lo he probado lo he desarrollado ok que pasa ahora tengo que subirlo al release porque esto tiene que salir ahora en julio perdón ahora en junio tiene que salir este cambio que yo he hecho entonces lo que yo hago de este feature de este user history es lo promuevo a una siguiente rama ¿a dónde lo voy a promover? lo voy a promover y aquí nosotros podemos decidir a qué release es el que nosotros vamos a apuntar vamos a apuntar a un release de junio digamos que ese es nuestro pipeline y hemos definido que en junio va a salir este feature de este nuevo campo de elite un minuto no tenemos una pregunta no sé si la quieres pillar directamente bueno es el equivalente es el equivalente de sfdx for source retrieve sí es el equivalente ok gracias porque 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 lo hacemos a nivel de código vamos a manejar un source ok pero lo vamos a dejar en los github actions con todas estas automatizaciones que les dejo aquí un ejemplo dentro del github que les voy a que les voy a compartir toda la parte de convertirlo a paquete ok o sea no nos preocupamos nosotros en nuestro entorno de tenerlo de tener diferentes versiones nosotros siempre vamos a mantenerlo en formato source pero dejamos que la herramienta que sea el mismo github el que se encargue de hacer la parte difícil todos estos comandos que 20 30 comandos que tienes que hacerlo para convertirlo en paquete no tenemos que hacerlo nosotros esto lo dejamos automatizado y que se encargue la tecnología que esa debería ser la filosofía que debemos de mantener en DevOps mantenerlo simple mantenerlo ágil y que sea muy fácil hacer esos despliegues ok oye puedo no sé cómo intervenir no sé si esto es normal o es que es mi primer día no sé si bienvenido a la pregunta ahora gracias mira es que yo en el gracias en el trabajo yo lo que hago es yo por ejemplo creo cualquier cosa que me mandan a hacer cualquier ticket y la y lo que hago es una vez que lo tengo creado voy al package xml añado mis cambios y ejecuto este comando de la command line no porque sea como neo sino porque tenemos una cosa estropeada y tengo que hacerlo así por narices entonces eso es lo que yo entiendo que es el equivalente de hacer un pool ¿no? un pool en github vale lo que ocurre y esto es una pregunta que te hago porque me interesa mucho para el día a día lo que ocurre es que cuando yo hago eso en una branch nueva que acabo de creer haciendo exactamente lo mismo que tú haces ya veo que es un estándar el fiatur y el nombre del ticket cuando hago este comando me traigo conmigo todo lo que hay en el org nosotros no usamos scratch usamos usamos de momento estamos usando sandbox pero pero bueno eso es un poco mi pregunta como hay alguna manera de hacer que esto que tú estás explicando me traiga solo los cambios exclusivamente que yo acabo de realizar cuando cuando tú trabajas con scratch puedes hacer un push o un pull que son los comandos que utiliza de cfdx para ver solo las diferencias que tienes entonces eso automáticamente cuando lo tienes pegado con jit automáticamente te va a detectar los cambios entre lo que tienes porque la versión realmente no es tu org no es la developer sino que es lo que tú tienes en tu jit ese debe de ser tu fuente de la verdad entonces tú te traes y automáticamente te va a detectar por ejemplo lo que yo hice si yo vengo y detecto un cambio en account que ya lo tengo uy ya me apareció el aviso ok trataré de apurar entonces por ejemplo aquí en account y aquí me detecta exactamente todos los cambios que yo he tenido que he tenido sobre entre lo que yo tengo mi fuerte de la verdad que es el jit contra lo que tengo en la ORG y yo puedo descartar cuáles cambios quiero tener o cuáles cambios no entonces eso es lo que me ayuda es en esa parte además en todas las GitHub Actions que tenemos por ahí me hace ese chequeo y me hace esa div entonces ¿qué pasó cuando yo hice un commit? me hizo todas las validaciones automáticamente sin que yo tuviera que hacer nada si se fijan yo tengo un primer paso que es me hace todas las validaciones de formato me hace las validaciones de código estático me hace las validaciones de Lightning Web Component test me hace todas las validaciones de que estoy manteniendo toda la parte de nomenclatura ok me hace toda la parte de análisis de vulnerabilidad que puedo tener pegado con Sonar Cube o que puedo tener con herramientas de tercero o Code Deps o por ejemplo aquí hay muchísimo PMD todo esto me lo hace y si y si mi código que yo tengo y estoy subiendo al branch no no cumple automáticamente si se fijaron en este caso y me dice hey mira la verificación de Pretir que es el programa que se encarga de que todo esté bien alineado bien ajustado no está completa estás estás rompiendo la estética de y la y las reglas que tenemos puestas ah entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? vengo y tengo que ajustar mi tengo que ajustar mi código para que funcione la parte de Pretir ya ajustado automáticamente vuelvo a hacer otro commit y eso me pasará por toda la parte de GitHub Actions vamos un poquito justos entonces voy a voy a tratar de terminar el ejercicio ok y esto si quieres lo dejamos para una segunda sesión para una segunda tercera o cuarta sesión que podamos tener de esta de esta serie ok voy a descartar todos los cambios el mismo GitHub Actions se encarga de detectar todos los commits que yo pueda tener sobre sobre la parte de la rama dijimos vamos a vamos a a leads que era el cambio que tenemos perdonen vamos a sobre escribir entonces lo que voy a hacer es ok perfecto ya está el feature ya se subió y digamos pasó toda la parte de análisis estático y es análisis dinámico del código ya el release está listo ahora para pasar de junio verdad en nuestra versión de junio a producción es el equivalente a nuestro spring summer o lo que queramos de acuerdo al ciclo de vida que tengamos de la aplicación y vamos a hacer otro pull request de este release hacia main para producción ok algo algo muy sencillo ah perfecto ah pero no hay ningún cambio él se encarga de decir y de comparar las dos los dos entornos que tenemos y decir qué cambios hay entre uno y qué cambios hay entre otro porque no hay ningún cambio porque todavía aquí en el cambio que tenemos no le hemos dado el merge yo le doy el merge vamos a confirmarlo hizo un merge ya con la rama vamos a ver por acá vamos otra vez vamos a lanzar la comparación para ver ah hoy si ya me detectó que tengo cambios y cuáles son los cambios que tengo entre el release y lo que yo tengo en producción y me da un desglose de todos los cambios que yo tengo ok mira estás agregando todos estos cambios a este release que tú vas a tener a producción en este junio bueno perfecto estoy de acuerdo pongo mis comentarios sobre lo que estoy de acuerdo sobre este sobre esto ok vamos contra cinco minutos hacemos hacemos el push request y automáticamente vuelve a hacer toda la comprobación de que si todo está bien no está bien si no está bien avisa al encargado de hacer el push avisa al desarrollador avisa al release manager a quien nosotros tengamos dentro de de las que también es bastante configurable y si es bien él se encarga y todo va perfecto vamos a confirmarlo automáticamente levanta y se encarga de hacer todo el despliegue de la diferencia entre un entorno y otro de ese paquete él se encarga de hacer el package xml él se encarga de hacer el paquete a desplegar y despliega automáticamente sobre el entorno final ok alguna duda vamos contra cuatro minutos cuarenta y cinco yo sé Inés que vamos sobre el tiempo pensé que iban a haber muchas dudas hoy yo te podría escribir una novela con todas mis dudas pero bueno yo te preguntaría ¿cómo hiciste el primer árbol de archivos? que no sé fuiste un poco rápido no lo pillé cuando empezaste el ejemplo porque veo que tienes ahí el archivo de configuración iml que entiendo que es para crear la build con todas tus historias similar al Travis que es porque yo sé más o menos usar que es un infierno por cierto de configurar y ese árbol de archivo inicial que tienes a la izquierda ¿dónde lo sacas? el plugin de SFDX se encarga de sacármelo vale vale pero no haces perdona disculpa disculpa pero no crees no lo haces con una o sea no no usas un comando de Salesforce para crear proyecto que te genere que lo referencies a la scratch org y todo eso lo tengo configurado dentro del JSON dentro del raquete de JSON vale vale perfecto dentro del paquete de JSON que yo tengo aquí tengo configurado cuáles son los diferentes paquetes que tengo la diferente es un package un locket que tenemos y tú puedes configurar diferentes packages aquí por ejemplo en este caso tengo uno solo por el ejemplo pero tú puedes decir tengo uno para service uno para sales uno para communities o experience como se llama como se llama ahora XYZ ok vale 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 igual cuando Inés cuando terminemos comparto el PPT comparte Inés no sé si compartes mis datos estoy abierto cualquier correo que quieran ya saben que estamos disponibles y si Inés si lo miras adecuado armamos una segunda sesión con todas las preguntas que van saliendo y vamos desarrollando esta línea ¿te parece? me parece fantástico peligro eh lo de dar email a todo el mundo pero bueno 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 es parte de apoyar a la comunidad igual les compartiré este GitHub es público con todos los con todos los GML lo pueden utilizar en sus versiones propias de Github pueden trastear con ellos pueden jugar dejé hecho cuatro GML uno para si van por un lock-in package uno por si quieren un método más tradicional de despliegue por source que es algo muy fácil o sea estoy desplegando solo el source dentro de Salesforce y otro para hacer un release ok para que ustedes puedan jugar con ellos tocarlos ver si les gusta o no ok gracias por mi parte nada más Inés no sé si tenemos alguna última pregunta o thoughts tenemos tiempo todavía muchísimas gracias Sergio si es un equipo que está bastante fresco en el tema algún advice de cómo organizar el branch strategy tienes un minuto y es una pregunta muy grande sí es muy grande el branch strategy tradicionalmente siempre se utilizaba el branch strategy de developers integración uat staging producción es el más el más aceptado comúnmente entre la comunidad no ahora yo siempre en los últimos proyectos que estoy trabajando estoy con un branch strategy de command que es todo lo que es común a toda la o que es transversal tipo frameworks dentro de esta rama de commons toda la parte de y después lo estoy dividiendo por cada una de las funcionalidades que tenemos o de las diferentes aplicaciones que tenemos en la aplicación en Salesforce y con un modelo de future un modelo de pre-release un modelo de release y un modelo de de main sobre qué es lo que despliega en producción la última en segundos strategy para el cambio de metadata endpoints por ejemplo por ambientes eso sí necesitaré más de un minuto para para contestarlo hacemos eso que la me pasas la pregunta y todos los demás directamente de la invite me respondéis con todas las cosas que queréis atacar la siguiente vez y hacemos un bueno hacemos Sergio voluntaria nos hace sesión versión 2 Inés gracias a todos por estar gracias chao chao